Pues mira, Dani Aragón, que es un tipo espectacular. Dani Aragón es una persona que ha hecho un viaje de lo tradicional a lo moderno y significa que él era el subdirector de los 40 principales, la famosa cadena y tal. Y hace unos años, 3 o 4 años, decidió dejar ese camino para lanzarse a otro que es ser emprendedor y se metió a ayudar a otros emprendedores que en realidad son músicos. O sea, se metió a ayudar a artistas porque él cree que hay que ayudar a los artistas a reinventarse y a los managers a reinventarse. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra sección en la que siempre hablamos de emprendedores? Tiene que ver que Dani concibe que ahora un artista es más un emprendedor, por supuesto sin dejar de lado su talento, pero ya no es una discográfica. Hace así, le saca el disco, el tipo o la tipa se dedica a generar conciertos ya que le llueva el dinero a través de los CDs. Entonces ha cambiado mucho la historia. Así que nada, creo que lo tenemos aquí con nosotros. Hola Dani, Dani Aragón, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón, buenas noches, Pablo. Hola Dani. Dani, esto tiene que ver con el hecho de que ha cambiado la forma de la producción musical, el mercado musical, ahora sigue su producto de principio a fin, no como antes que eras un poco un producto de una compañía, ¿no? Esa es la idea. Así es, sí. Hoy diríamos que hay muchísima más democracia en el mundo de la música y esto es en base a los hábitos que adopta el consumidor por el impacto de las nuevas tecnologías, entre otras, las redes sociales, ¿no? Claro. Oye, Dani, porque claro, ahora un Spotify o un tal casi no les da ingresos a los artistas, incluso a los grandes. ¿Cómo debe reinventarse un artista para ganar dinero hoy con su talento? Bueno, pues como tú bien dices, lo primero que tiene que hacer es ver que tiene un negocio y que hay que profesionalizarse. Ahí entra el conocimiento, la adquisición de formación para saber dónde se está metiendo y diversificar los ingresos. Un artista no puede o no debe vivir únicamente de lo que ingresa por la venta de tickets y lo hemos visto con la pandemia, que la industria se paró en un 80 o un 90%. Entonces el artista es un generador de contenidos, un generador o provocador de emociones y a partir de ahí, pues lo que la creatividad mande. Por ejemplo, yo sé que haces muchas cosas locas con artistas que de repente dices bueno, yo solo daba conciertos y haces, recuerdo, experimentos, eventos como experienciales, ¿no? Así es, generar experiencias. Mira, nosotros hicimos una experiencia en plena pandemia que no era un concierto online, fue una experiencia con 500 personas metidas en Zoom, donde ellos fueron construyendo algo con un artista importante y donde siempre tenían la sensación de que algo les podía suceder, ¿no? Al final, entramos en un modelo muy global, tenemos que tener una visión muy abierta y al final, estoy recordando ahora a otro artista, fue un ambulista que organizó en uno de los rascacielos de la Castellana en Madrid una experiencia gastronómica donde aquello que degustaban sus fans tenía mucho que ver con la esencia que derramaba cada una de esas canciones. ¡Qué bueno! Es abrir, abrir, abrir el foco, abrir el foco y pensar que el público ahora sí que está abierto a ese tipo de experiencias novedosas. Claro, pero me imagino que ese es el entrenamiento que tú realizas, Dani. Pero yo me pregunto, y te pregunto, un artista, es un creador, es un creador que modela o remodela sobre algo que lleva mucho tiempo haciendo y para lo que tiene cualificación y arte, realmente. Pero, claro, no tienes por qué pedirle, a no ser que le entrenes, y ahí es donde voy, que vaya más allá en la gestión de esas capacidades. Para eso tiene un manager, para eso tiene alguien alrededor, para eso se rodea de gente, me parece muy complicado a mí. Claro, complicado en esa primera fase. El artista tiene que ser consciente, depende un poco de la fase en la que se encuentre, pero si está en una fase muy primaria, el artista va a tener que desempeñar una sucesión de tareas como el trabajo de la visibilidad para crear audiencia, comunidad en redes. Si no hay comunidad, no va a haber nunca jamás oportunidad. Pero sí que es cierto que cuando comienza a asomar cabeza con un proyecto sólido, con una base coherente, ahí es cuando el artista tiene que comenzar a pensar en hacer equipo. Y ese manager, que yo ahora estoy educando lo que es la evolución del manager, que llamamos e-manager, sí que debe tener un conocimiento que vaya mucho más allá de montar conciertos, mucho más allá de negociar con medios, con marcas, que eso, por supuesto, sigue siendo importante, y sí que debe tener una visión mucho más cercana al deseo y pensamiento del público y del consumidor final de música. ¿Dónde la encuentran? ¿Las redes sociales esa, por ejemplo? Sí, las redes sociales es hoy en día la que marca la pauta y es donde convive el 80 o el 90% del público que consume música en el mundo. Entonces, las redes sociales es un gran escaparate, es un medio más, al igual que la radio musical, por supuesto, para llegar a conectar con el público que deseas, y para provocar esas conexiones verdaderas. Yo no creo tanto en los artistas con multitudes de seguidores, sino con seguidores cualificados. Esa persona que es capaz de recorrerse 200 kilómetros para ir a verte y pagar por ello. Claro, y que no le vendas solamente el ticket, que le vendas esa experiencia, bueno, el merchandising de toda la vida, pero hay otras muchas cosas que se le puede vender, ¿no? Mira, hace dos días, Pablo, perdona que te interrumpa, hace tres días, un evento en Madrid donde me encerré con 50 profesionales de gran recorrido, grandes managers de la industria musical en España. Lo que le tratábamos de mostrar es, oye, estáis haciendo un excelente trabajo con vuestros artistas, vuestros conciertos, pero ¿sabéis que a esa persona que ya le habéis impactado con la venta de un ticket se le puede llegar a impactar mucho más por un canal que es el digital y generar más ingresos? Habéis provocado una conexión que hoy en día es lo que desea toda marca con su público. A partir de ahí, debéis pensar en diversificar esos ingresos para, como bien decía antes, no depender únicamente de lo que se genera por un concierto que eso va a seguir siendo la base de todo, de toda la esencia de un artista y de la música junto a las canciones. Es entender que esto es un negocio y a partir de ahí, pues, si quieres hacer un corto, lo puedes hacer, sacar libros como ya lo hacen otros y diversificar, ¿no? Dani, Dani Aragón, muchísimas gracias. Otro poco saca ya, lo voy a decir, tu primer libro, La nueva fórmula para vivir de la música. Gracias, Dani. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Pablo. Gracias, un abrazo, Dani.